Un país donde está el Islam, evidentemente hay una gran discriminación hacia el cristiano y hacia las otras religiones. Y una ciudad como París, donde todo lo del Islam se manipula mediante la mayoría de París, porque la mayoría de París es la que hace la administración, usted no me dirá a mí que no hay discriminación. Ayer salió Tauvira, la ministra de Justicia, que iba a luchar contra la discriminación. Y yo le digo, bueno, ¿y usted cree que si todo se manipula, París, por ejemplo, todo lo del Islam se manipula desde la mayoría de París, ¿usted cree que no hay discriminación? ¿Usted cree que la laicicidad no está utilizada como discriminación porque la utilizan solamente para el Islam? Pues ya di que son discriminados, son discriminados, tú le yo, cristian, tú le yo, judíos, tú le yo de las otras religiones, son discriminados por el Islam. El Islam se comanda por la medida de París. La medida de París se llama la administración del Islam. Y él, él, parla de la ministra Tauvira, la ministra de Justicia, parla de que le va a hacer el combate por la discriminación, por los que son discriminados. Pues ya di, ¿y él, qué piensa? Todo el mundo se discriminen, todo el mundo se discriminen. Él es la primera que discrimina todo el mundo, porque la protege a petits grupos. Y ese pequeños grupos son los que son preferidos por él. Les otros son bien discriminados Les juifs, les cristianos Tú eres otra religión, son bien discriminados Yo se dedico a los Alberto Acosta Suárez Si hubo los chichén, yo soy una persona Abusalea, tú la red social, un metecal Los Alberto Acosta Suárez contra el terrorismo Proyecto de Mural por la Paz del Medio Oriente María L.P. Otro intento, defensa de la iglesia católica Evangelio de Jesucristo Jerusalén, violencia en París Racismo en París Merci bien a tus Muchas gracias a todos Ustedes también pongan todas estas fuentes en español Que yo he dado, unidas a mi nombre Por separado en todas las redes sociales Y bueno, ahí tendrán muy grande información Google, Youtube, Facebook, Yahoo, Google Plus Todas, merci bien a tus Muchas gracias a todos